Las 08 devastaciones que destruirán el planeta Muchos de estos acontecimientos destructivos están sucediendo en el 2015 De todos modos, estas serían algunas de estos sorprendentes acontecimientos que pueden suceder en cualquier Después no digan no se los advertí, pero conozcamos lo que va a suceder en el mundo de hoy 1. Los diferentes idiomas del mundo se unificarán en uno solo El vidente francés menciona que en el año 2015 el mundo estará como antes de Babel Lo que según algunos estudiosos se referiría a la elaboración de una especie de máquina de traducción universal Un revolucionario computador quizás Lo que solo sería el preámbulo del fin de las naciones tal como las conocemos en la actualidad 2. Los muertos resucitarán No muy lejos de la edad del milenio, cuando no haya más espacio en el infierno, los muertos saldrán de sus tumbas Esta tétrica predicción, así, coincidiría con algunas profecías que se encuentran en el libro del Apocalipsis escritas por el evangelista San Juan 3. La economía mundial se derrumbará Los ricos morirán muchas veces Este año 2015, quizás, el futuro depararía un derrumbe económico definitivo 4. La inminente erupción del volcán Vesuvio Según otra de las profecías, el volcán Vesuvio entraría a finales del año 2015 o principios de 2016 en la peor erupción desde el año 79 d.C., afectando potencialmente a 3 millones de personas En caso de que ocurra durante el día, la región afectada, Napolés, Italia, quedaría sumida en una especie de noche absoluta 5. La gente vivirá más de 200 años Los diversos avances científicos procurarán la prolongación de la vida humana hasta los 200 años de edad En el año 2015, una persona de unos 80 años de edad podría lucir como una persona de 50 6. La radiación quemará el mundo Los reyes se roban los bosques, el cielo se abrirá y los campos serán quemados por el calor, describe el vidente francés en uno de sus escritos Muchos identifican esta profecía con la progresiva destrucción de las selvas tropicales Y el consiguiente daño de la capa de ozono, que expondrá a nuestro planeta a una radiación ultravioleta mortal 7. Un terremoto destruirá el oeste de los Estados Unidos El gran país del norte sufriría un inminente desastre natural que, si bien se iniciaría como un terremoto, se convertiría en algo mucho más grave Una mortífera erupción volcánica que haría estragos en muchas ciudades americanas 8. La abolición de los impuestos El francés escribió que la gente se negará a pagar los impuestos al rey Lo que para muchos anunciaría una especie de gran revuelta mundial que haría realidad el sueño de muchos El fin de los impuestos Estimados amigas y amigos si te gustó el video suscríbete, deja tu comentario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!